¿Cuáles son los 5 de septiembre del 60? 9 de mono, trecena de casa ¿Perdón? ¿Sí? ¿Estaba en el historial? Ah, no, entonces hay que volverlo a secar Para ver el significado 16 de febrero del 61 ¿Esa es por internet? Ah, 16 de febrero del 61, día 4 Águila Nahuicuotl, trecena de hierba De nuevo, bueno la trecena ya la comentamos Signo altruista, capacidad de servicio hacia los demás Un signo también que tiene que ver con el trabajo de conciencia El número 4 convierte en la teoría de la práctica Un número de estabilidad El águila es un signo relacionado con la vista penetrante La iluminación y también con el liderazgo La veintena está dentro de los neumontemi Esos días eran considerados sagrados o funestos Es un poquito ambiguo, depende del carácter de la visión que tuvieran Pero eran días de De abscidencia, de recapitulación, de análisis de la propia vida De confesiones Ahora sí este Primero de junio del 82 Tenemos el día 12 Lagartija Está dentro de la tercena de caña Como ya comentamos es una tercena de liderazgo Autoridad moral, capacidad de decidir El número 12 te recomienda organizarte a ti mismo Y organizar a los demás Se repite esta idea de liderazgo De conducción de la sociedad de los pueblos Y Lagartija que es un signo asociado con la salud La fortaleza, el vigor Características propias para un líder Se refuerza, en todo este signo se refuerza mucho esta idea de liderazgo Ahora sí este El 25 de agosto del 58 Día 8 Agua Pertenece a la tercena de viento Que si bien es un signo de inestabilidad También se relaciona con la sutileza La inteligencia y las relaciones Relaciones humanas El número 8 Aprende tus errores, no los repitas Un signo que recomienda tener atención Prestar atención a la propia vida Recapitular Aprender de las experiencias pasadas Y mejorar Es una mejora constante En general el sentido de evolución Se mantiene mucho a lo largo de todos los signos En todas las tercenas A diferencia de la astrología actual Que o es un día magnífico para hacer todo lo que se te dé Tú que te la da gana O es un día funesto en el que no salgas Ni te asomes por la ventana porque te va a ir mal La astrología si se le pudiera llamar así Mesoamericana Realmente lo que presentaba era Pautas de acción Las recomendaciones era Oye, despierta Ponte atento Pon atención en tu vida Recapitula Trabaja contigo mismo Trabaja con tu interior Siempre Estos signos Estas combinaciones Tratan de llevar a la persona A mejorar A seguirse superando Día con día A trascender ¿Otro por ahí? ¿Hay alguna otra petición? Muchas gracias Está muy interesante Ahora, si podemos pasar a Tonalkin en Facebook Bueno, para todos aquellos usuarios de Facebook Se creó también esta página En la que si ustedes le dan me gusta Van a poder recibir en su muro En las certificaciones de su muro Las actualizaciones Que día con día se presentan Este día a día Se muestra la El signo correspondiente Bueno, la fecha completa Aquí la tenemos Este Si le puedes dar click Para hacerle grande Básicamente es lo mismo Que está en la página de Tonalkin Pero la van a recibir día a día Con Una Explicación Con Con una explicación Del sentido Tanto del número Como de la Como del signo Enmarcados Este Ya en esta Conjunción También Bueno, regresando a la página Por favor Ahí no aparece la trecena ¿No? No, no aparece la trecena Pero cada que inicia Una nueva trecena Este también se publica Más hacia abajo debe de estar Aquí estamos en el día 12 Cierto Este Cada que inicia ¿Cuánto se me hable? También cuando inician Las Las veintenas Por ejemplo Aquí estamos en el día 3 De una veintena Ahí está el inicio De la De la veintena Esta es la veintena Que inicia Y También hay una Una explicación completa Relacionada Ahí podemos ver ¿Qué significa el nombre De esa veintena? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué era lo que se festejaba Durante ese mes? Podemos seguir bajando Para llegar al inicio De la trecena Conforme se van publicando Las actualizaciones Conforme se van publicando La fecha Día con día A través de esta página Me pueden hacer preguntas A mí A Frank Este Para tratar de ahondar Un poquito más Sobre una fecha en particular Este Un Un tema Siempre les recomendamos Que si quieren Este Conocer Su fecha La calculen primero A través de Tonalkin Punto com Ahí está la La vía para Para sacar Sacar sus fechas Y ya teniendo las fechas Es más fácil para nosotros Este Decirles Tu fecha Significa Tal cosa Este tiene este sentido Este simbolismo Etcétera Junto con Las actualizaciones De fecha Día a día También Vamos publicando Notas Donde se hacen Aclaraciones Sobre El calendario Sus mecanismos Su simbolismo Las correlaciones Todo esto Este Procuramos Ir subiendo Información De interés También basado En las preguntas Que se nos hacen O en discusiones Que llegan A surgir A partir de la De la publicación De las fechas Ah La dirección En facebook Es facebook.com Diagonal Tonalkin Con T mayúscula Y con eso Ya Este Pueden entrar Bueno pues El otro Contrario Ese sí O el mundo Si quiere Me puedo meter A ver Si a ver Este En la Página de Tonalkin Puedes subir En inicio Esta parte Todavía está cerrada Al público No está De acceso libre Pero pronto Va a estar Cuando vean Que este botón Se salita Ya van a poder Calcular Y tener Toda la Información Relativa Al día Si yo me quiero Meter ahí No puedo Ahorita todavía No se puede Pero Ya tienen acceso Yendo al inicio Van a tener La fecha del día Tal como se publica En facebook Sin mayor explicación Si quieren La explicación Visiten La página De facebook Y En cálculo De fechas Pueden calcular La fecha Que ustedes gusten Dentro de un rango De un millón De años Antes y después De cristo Es que por ejemplo Ahorita Aquí en la fecha Es rápido Pero para consultar Y leerlas Y tocar Y todo eso Si, si Este En facebook Se está publicando De una forma Bastante completa El significado Del número El signo ¿Perdón? ¿Te solicita? A eso me refiero Pues Este Es lo que estamos Trabajando En tonal En esa parte En esa parte Donde dice Obten tu nombre Va a ser Mucho más completa Se va a ahondar Más o menos De la forma En la que Hemos ahondado Aquí Un poco Pero Es mucha La información Que se tiene Que vaciar Dentro de la página Para poder Presar ese servicio Si les lleva Un poquito De tiempo Pues No sé Si hay algo más Este Preguntas O Comentarios Gracias Sería todo